Gabriel, con un cordial saludo y una felicidad que no me cabe en mi cuerpo, hombre, hemos reactivado el gremio equino antioqueño con una feria súper exitosa. Carlos, muy felices de haber visto otra vez la casa llena de caballos, el coliseo de silla, que así lo llamamos porque es el coliseo nuestro, el palacio máximo de toda el área del Valle de San Nicolás, donde tantos caballos tenemos, y verlo ya lleno de caballos, con el ambiente de competencia, pues aunque no se pudo llenar de público, pero es un alivio nuevamente tenerle reactivado a nuestra industria equina. Bueno, usted estuvo en la transmisión, hizo comentarios, o sea que usted vio cuántos ejemplares tuvimos en el fino, recuerda. 97. 97 finos. 97 finos. Bueno, empezamos, ¿por dónde quiere empezar el resumen? No, por donde me diga, está bien. Empezamos entonces por el proceso. Por el proceso. De las potrancas. Correcto, bueno. Empezamos con la extraordinaria presentación de Mario Henson Jr. en la hija de Millonario de J.H. Correcto. Bueno, esa potranca la habíamos visto recientemente entrenar aquí en el área, porque está en la preservada Normandía. Una potranca sencillamente sensacional. Habíamos visto en la mundial, ganar la competencia de 30 a 36 meses. En esa ocasión la encontramos que su único, digámoslo así, detalle era la posición de cabeza, que salió muy destapada, pero los pasos la avalaban para una potranca de gran futuro. Aquí salió en un orden ya muy distinto y dio una cátedra especial de cómo se camina el paso fino. Recordemos que es hija del caballo millonario, que ya anda en las grandes ligas con su campeón poseidón y la yegua reina. Y la madre es una yegua extraordinaria que se la hemos visto competir al mismo Mario Jr. La presumida hija de Tormento y la famosa yegua doña Petra de la sierra, campeona mundial reservada. O sea que aquí usted tiene un manjar, usted aquí se deleita con esta genética que encuentra, ¿no? Carlos, es que una de las características principales, y lo vamos a ir viendo, de la feria, de lo que yo más disfruto es ver que los grandes campeones y los ejemplares mejor colocados, ya hoy en día tienen es o la madre fuera de concurso, o la yegua campeona en tal parte, o la yegua fuera de serie, o campeona mundial, o campeona mundial reservada. Una cosa donde dice, la genética está imponiendo sus condiciones. No es fácil encontrar, ya no es la yegua de un primo que caballateamos y muy querida, y vea y le pusimos tal caballo que llegó a Dios. No, no, no. Ahí vamos a encontrar en todo lo que vimos, cuando no era la hija de la caleña, como la bendición, cuando no es la hija de la castigadora, como la yegua que ganó. Es que aquí usted tuvo intriga de la locura, tuvo la presumida LM, la marinera, tuvo la toscana de la cristalina. No, una serie de yeguas extraordinarias. Tuvo la pecadora de Yerbabuena. Exactamente, campeona mundial. Tuvo la reina de la alazán, fuera del concurso. Fuera del concurso, sí. Tuvo la perla negra de la alhambra, una yegua extraordinaria, y toda la babilonia de fe. Sí, es que, ¿por dónde viene? Por la maraquita. Entonces, ya está todo puesto ahí. Y un buen cruce y se dan las cosas. ¿Por qué? Por respaldo genético. No es sino sencillo eso. Entonces, cuando uno ve potrancas como esa, buena, ganando, está uno asegurando que este cuento continúa, porque es una potranca sencillamente extraordinaria. Mire la raza que tiene la mamá, la presumida. Pero esta potranca es muy superior a la madre. A la presumida, verdad. A la presumida. Entonces, pues, millonario hizo un trabajo sencillamente extraordinario. Le dio esa facilidad de la finura. Es que a esa potranca se le hace demasiado fácil caminar paso fino. Pero no sencillamente caminar paso fino, sino en esa perfección. Es que se oye perfecta. Era una melodía impecable. Se escucha perfecta. Y montada por un muchacho joven que tampoco puede ser un chalán de mil batallas. No, y que llega en la semana, se monta dos veces en ella y vamos para la pista. Qué bien, hombre. Está muy bien preparada, porque los ejemplares mejoraron muchísimo. Han hecho el trabajo sensacional. Es un caso parecido al del eje cafetero con los ganadores. Esta es una familia jensin que vinieron a Colombia, se enamoraron de Colombia, tienen ya su finca acá, su criadero, tienen toda una operación montada acá en el Valle de San Nicolás. Como usted lo dice, vienen cuatro o cinco días antes su chalán. Se las tiene ya, como decimos, afiladas. Así es. Y hacen un deleite el paso fino fue de la potranca. Extraordinario. Y la que quedó primero, en el primer puesto, Gabriel, alma bohemia de Arrullo de la Montaña. Es una potranca alazana, hija de Barbarroja de Latania, en la Toscana de la Cristalina. La Toscana de la Cristalina, hija de Bohemio del Líbano Veo. También me llama mucho la atención, criada por el señor Félix León, de la ciudad de Bucaramanga. Y fue montada por Jairito Barreto. Correcto. Una potranca que también estuvo peleando toda la competencia. Y hizo una presentación espectacular. Gabriel, y me llama mucho la atención, he visto últimamente unas siete o ocho hijas de Barbarroja. Y el tren posterior, Barbarroja lo está mejorando, pero enorme. Carlos, la gente, la gente estúpida, la gente va mirando. Yo digo que hoy en día las redes sociales ayudan mucho, empiezan a montar videos de uno y otro ejemplar, y la gente ve esta yegua, con el tren posterior que tiene mi yegua, Barbarroja es un caballo ideal. La raza que tiene mi yegua viene por decir algo de tal cual caballo, que es potente, pues Barbarroja es un caballo ideal con esa finura, esa delicadeza en los pasos. Entonces la gente estudia y saca productos muy buenos. Lo único que Barbarroja le pide a los criadores es traíganme una yegua patuda que yo pongo el resto. Sí, porque el caballo es de una finura exquisita. Exquisita. Y en el segundo puesto fue amor de mujer de hierbabuena. Una yegua mora, usted la debe recordar, hija de quinto elemento en la pecadora. O sea, que vuelve otra vez campeona mundial en quinto elemento hijo de campeón mundial, en la nefertitis del EM campeón y campeón y campeona. Todo, Carlos. Con abuelo materno vitral. ¿Campo mundial? Campo mundial. Hija, o sea, criada por el criador de hierbabuena, propietario son ellos, montada por este muchacho Víctor Torres, que también viene haciendo una muy buena labor en el criador de hierbabuena. Sí, digamos que esa potranca todavía veo que es muy fina, muy pulida. Contra estas potrancas le costó muchísimo y pues se defendió hasta donde pudo, pero... Pero se le ve a los niñitas y madura que está todavía. La tienen que llevar ahí porque ella es muy fina, pero apenas está como despegando. No puede todavía tener esa, ese apretón que para poder competir con una potranca como la de millonario. Claro. Pero se le ve la finura natural que viene obviamente de su madre y del quinto elemento. Bueno, y en el tercer puesto fue para la madrugada de Villagloria, una alazana hija de Prometido del Sol. El encuentro, sí. Del encuentro con esta potranca la vengo viendo yo allá en la finca con los hijos de Rafita Galvis en la marinera, una hija de Milenium de la Virginia. La montó Héctor Fabio Castillo. Esta potranca también me gustó mucho porque esas alazanas que uno le dio esa potencia, esa fuerza, Gabriel. Sí, Carlos, es que el grupo de potrancas fue un grupo bastante bueno. Ahí estuvo muy, muy, muy complicado para las que fueron tomando los puestos principales porque hubo mucha calidad y hubo mucha finura. Sí. Entonces, casi que se vino a definir por arreglo, a excepción de la potranca que queda mejor, yo creo que las otras entraron a definir por arreglo, en el ocho algunas piquearon un poquito que es normal en su proceso, algunas no tenían la potencia de otras porque algunas de las potrancas se ve que los chalanes todavía respetan ese proceso y ven, yo no puedo usar de mi ejemplar porque es una potranca que apenas o estoy debutando o estoy en la segunda vez que la compito es que tenemos que tener en cuenta que son ejemplares de la primera competencia y que no teníamos competencias desde marzo. Desde marzo. Entonces, estas potrancas yo creo que en marzo no tenían la edad todavía. Nada, es que la ganadora se defiende es porque había ido a la mundial, porque existía esa competencia 30-36. Pues es que la ganadora tenía 46 meses. Sí. O sea, le faltan dos meses para pasar ya la entrenada. Y digamos que esta sí tenía el rodaje de la mundial porque está esa competencia que aquí no existe. Exacto. Pero las otras casi todas, muchas de ellas debutan. Bueno, y el cuarto lugar fue para Conducta de Galeno, una hija de ejemplo de la Luisa, un caballo muy recomendado por usted, montada por Memo Zapata en la yegua Santísima de Galeno. Es una yegua que le ha producido bastante bien al criadero y desde pequeña se ve una potranca de mucha calidad. Bueno, el quinto puesto fue para Reina María de la Alazán, una potranca alazana, hija de Capitán de Villa Paraíso con abuelo materno atrapasueños de almohadro. Sí. No, sí, de almohadro. Montada por este muchacho Oscar Eduardo, no me dice el apellido acá. Sí. Potranca también muy fina. Sí. Que por momentos en la arena se vio bastante buena. Yo creo que fue en una tabla donde ya tuvo alguna inconsistencia, pero que se ve bastante buena. Y que todas las potrancas que la antecedieron en ese grupo pues estaban en su calidad. ¿Y esta potranca solamente de 41 meses todavía? Sí, es que bastante joven. Bastante joven. Ella no había tenido chance de salir nunca. Ah, no, no. Primer vez que salía, claro. no. 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 Gracias por ver el video